Vamos a ver. Muy bien. Ahí estamos. Buenas noches a todos. Creo que ya tenemos la conexión ahí para Facebook en vivo. Qué bueno verlos. Gracias. Estamos bienvenidos a todos los vencedores. Gracias a las personas que están conectadas a través de la plataforma de Zoom. Y también por Facebook y YouTube. Gracias por dejarnos entrar a su casa el día de hoy con este miércoles de foro. Hoy vamos a tener el testimonio de uno de nuestros amigos vencedores. Creo que escucharlo nos va a edificar mucho, mucho la vida. Vamos a saludar. Ahí está conectado en la plataforma de Zoom. Está Gervin Alfaro, Alfredo Vázquez, Fernando Hernández, Julio Tox, Pedro Ramos, Sergio Hernández y Marcos Rivera. Se van conectando por el momento. Y mientras vamos haciendo las respectivas conexiones, vamos a saludar. Bienvenido. Se escuchamos y voy a apagar algunos micrófonos. Buenas noches, Harry. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos los que ya están conectados con nosotros ahí. Bienvenidos a esta transmisión. De verdad que qué gusto. Y definitivamente es un placer para nosotros ver cuántas personas se están conectando ya, cuántas personas se están conectando a través de Facebook Live. Y bienvenido, Gervin. Bienvenido, Sergio. Bienvenido cada uno de ustedes. Ahí vamos a comenzar ahí a darles el tiempo para que cada quien se presente, ¿verdad? Y entremos de lleno. Bienvenido, Sergio. Adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo están mis vencedores? Qué alegría. Es una bendición estar una vez más en un testimonio como el de hoy. Esperamos que todos aquellos que todavía no se han conectado, que tengan la oportunidad de escuchar este testimonio. Porque la verdad, ahí es donde vamos aprendiendo. Ahí es donde vamos agarrando los tips para poder salir de este alcoholismo. Así es, Bayron. Gracias. Perdón. ¿Qué tal? Era con Julito, pero igual tomo la palabra ahí. Muy buenas noches a todos. También aquí contento de estar nuevamente en una transmisión más de esta plataforma linda, plataforma la cual pues nos ha ido enseñando a vivir de una mejor manera, ¿verdad? Y nada como estar sin beber. Y compartiendo con todos los vencedores que hoy están acá en la plataforma de Zoom. Les saludamos a cada uno y Dios me los bendiga y qué bueno que estén esta noche. La verdad es que esperamos con ansias ese testimonio que sabemos que todo lo que pasa en esta plataforma es para edificar nuestras vidas, porque son experiencias propias de la persona que está compartiendo. Parece algo contradictorio la forma en que lo digo, pero es la verdad. Nosotros no estamos leyendo un libro, no estamos copiando de ningún lado, sino cada quien que expresa acá su testimonio es lo que vivió y la manera en que Dios lo tiene hoy acá. Y ese es el verdadero éxito, ¿verdad? Porque cuando a uno se lo cuentan, dices, a ver si funcionará y si se podrá dejar de beber por un día. Pero con estos testimonios sabemos que las personas hoy son totalmente diferentes a quienes eran hace muchos años. Y es para que todos nos demos cuenta que sí se puede, porque cada uno de nosotros lo ha hecho un día a la vez. Gracias, gracias por este tiempo. Le damos la palabra ahí a Julito. Gracias, don Bayron, así es. Es simple, es un día a la vez. Es un día a la vez en el que tenemos que estar nosotros comprometidos a que este día no tomaré. Es un solo día a la vez. Le voy a dar ahí también la bienvenida a Jarre, para que también él nos adelante, Jarre. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos también. Quiero enviarles unos saludos al grupo de WhatsApp de vencedores, como también de vencedoras. Y algunos de los que están conectados, de los vencedores, que nos saludan desde Nueva Concepción, Escuintla. Tenemos Diamatitlán, San Marcos, Playa Grande, Monjas, Jalapa, Chicacao, Siquinalá, Sayaché, Enquiché. Enquiché, sí. Chiquimula, Zacapa y Atitlán. También tenemos del grupo de vencedoras de mujeres. También nos están conectadas desde el barrio El Gaito, en la zona 3. Y también recibimos señal de Peronia, de Vía Nueva. Y quiero saludar a algunos que ya se encuentran en la plataforma de Facebook. Está Rubén Zaquij. Bienvenido desde Huehué. Carlos Méndez siempre está presente en nuestras reuniones. Ahí está Elizabeth Vázquez. Sergio Hernández, que está conectado. Y ahí se van conectando más personas. Creo que ya estamos ya listos para poder iniciar nuestra reunión de hoy. Por favor, comparta esta página, este video, para que más personas puedan escuchar el testimonio que tenemos esta noche. Creo que más de alguien le va a edificar la vida. Así es de que esperamos que pueda hacernos ese favor. Nosotros ya lo hemos hecho en nuestros muros. Hemos compartido ya esta transmisión de Facebook. Y nos pueden seguir también en Zoom o en la plataforma de YouTube. Gracias, Julito, y comenzamos. Gracias, Harry. Vamos a dar inicio. Y como siempre, pues nosotros, antes de comenzar algún programa, antes de comenzar algo, nosotros siempre venimos y ponemos en manos de nuestro Padre Celestial todo, todo lo que hacemos desde temprano, desde que nos levantamos. Desde ya venimos nosotros y porque solo y con la misma mano de Jehová, nosotros podemos estar otro día más sin beber. Así que yo te voy a invitar con todo respeto que tú ahí cierres tus ojos. Nosotros vamos a orar el Padre Nuestro y después de eso seguimos adelante en esta transmisión. Ahí si me puedes acompañar, pues te lo voy a agradecer bastante. Ahí cierra tus ojos y orremos. Padre Nuestro que estás en el cielo y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación del alcoholismo. Líbranos de ese mal, porque tuyo es el reino. Tuyo es la gloria. Amén. Amén. Es bien gratificante comenzar con esa pequeña oración del Padre Nuestro. Ah, pues la confianza. Nuestro eslogan es vencedores del alcoholismo. Pero nosotros realmente nos llamamos rescatados de lo de Barra. Nosotros somos una organización no lucrativa. Nos mueve el amor de Dios para el prójimo. Dice El Señor vino y dijo que nos amáramos unos a otros como también Él nos amó. Y de lo de Barra. El significado es así. Un lugar donde se creía la palabra de Dios no llegaba. Por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del Señor. Lo increíble es que estaban incomunicados del Señor. Lo de Barra era una tierra marcada por la soledad, por el dolor, por la miseria, por la tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual de los despojados de la fe. Esto significa lo de Barra. Una tierra de soledad. Sí. De dolor, de miseria, de tristeza. Y de verdad que cuando hablamos de tristeza, a veces nosotros venimos y traemos esa tristeza y la cargamos durante toda nuestra vida. tristeza. De tristeza tal vez vimos a nuestros padres tomando tristeza porque de niños pues fuimos abusados. De tristeza porque no sentíamos no sentíamos el amor, no sentíamos que realmente alguien nos podía venir. Aquí lo de Barra era un lugar de de oscuridad y así caminábamos nosotros en el mundo en esa oscuridad, en la soledad. Teníamos amigos para andar pues ahí sí que tomando. pero después esos amigos se iban para cada lado y quedaba la soledad, ¿verdad? ¿Sí? Quedaba esa soledad. Ahí es donde creo que estamos teniendo unos problemas de audio ahí con Julio. Así es. Yo te escucho perfectamente. Ok, entonces todavía el tiempo sería. ¿Nos puedes compartir la visión y la misión, por favor, Sergio, mientras el audio de Julio se restaura? Muy bien. Ya que hay problemas pues vamos a continuar. Nosotros trabajamos con nuestra nuestra visión es ayudar a levantar a darle la mano a aquel que está caído, a aquel que está padeciendo problemas, pero problemas serios porque en el alcoholismo hay diferentes formas de sufrir. Esa es la visión de nosotros. Aquellas personas que durante tiempo han estado agobiados por el alcohol. Esa es nuestra visión y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Nos fortalece esas personas del grupito cuando nos llaman y nos dicen llevo una semana, llevo 15 días, llevo un mes, llevo tres meses. Eso para nosotros nos anima para poder seguir con esta visión. Así es que eso es lo que lo que nosotros hacemos para poder y también para poder evitar no solamente los que están padeciendo alcoholismo, sino también hay otras personas que están iniciando a caer en el alcoholismo. Entonces nosotros para eso estamos para decirle no, no lo haga, no lo haga. También tenemos una misión. nuestra misión es devolver a la sociedad a todas aquellas personas que aquellas personas trabajadoras, aquellas personas que son esforzadas, que todos los días se levantan temprano para llevar ese sustento a esas personas. Eso es lo que nosotros queremos que estas personas vuelvan una vez más a la sociedad para que estén dispuestos a trabajar por un mejor futuro. ¿Futuro para quién? Para sus familias, para su, para, para sus hijos, porque lamentablemente la persona que, que ha caído en esta, en esta pandemia de alcoholismo se, se dan, se dan donde ya no, ya no, ya no pueden. Entonces, esa es nuestra misión, devolver a la sociedad, devolver a las familias, todo aquel que está pasando esos momentos. Esa es, esa es nuestra misión para todos, para todos ustedes que nos están, nos están viendo, nos están escuchando y esperamos que sea de bendición para ustedes, para ustedes, este testimonio que a continuación viene. Eso es, Javier. Muchas gracias, Sergio. Sí, tenemos esa visión y esa misión y vamos a, antes de presentar al vencedor que va a estar esta noche con nosotros y va a compartir su testimonio. Tenemos una serie de preguntas que hacerle en base a ese testimonio que nos va a compartir, pero quiero seguir dándole la bienvenida a los que se van agregando ahí a nuestra sala de Zoom, que es en la sala de los vencedores, ya no es solo la sala de las estrellas, se llama la sala de los vencedores, ahí está agregándose Alfredo Vázquez y Marcos Rivera. También a través de Facebook Live quiero saludar, tenemos a Carlos Méndez que nos ve desde Antigua, Guatemala, Max Ambrosio desde Ciénaga Grande, San José Tinula, ahí está Rosa Noj, bienvenida, Pilafio Santos, también se encuentra, Ingrid Santos desde Zona 18, estaba Cristian Castillo, él desde Xela nos está sintonizando, ahí gracias a cada uno y hay más personas que se están conectando de diversos lugares, de los cuatro puntos cardinales de nuestra República de Guatemala, sean bienvenidos y esta noche tenemos a Gervin Alfaro, Gervin Alfaro viene ahora a compartirnos su testimonio y creo que vamos a aprender mucho de escuchar a alguien que tuvo una trayectoria alcohólica como también nos va a compartir cómo él logró salir del alcoholismo, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a Gervin, bienvenido Gervin a este programa de vencedores del alcoholismo y quiero presentarlo y darle la bienvenida, ¿me escucha Gervin Alfaro? Sí, le escucho, claro. Claro, claro. Ahí estamos. Muchas gracias, Harry. Le damos gracias a Dios también, ¿verdad? Porque él es el que nos permite poder realizar este programa, ¿verdad? Que sabemos que mucha gente está escuchando esto y que más gente se va a ir agregando a este programa, ¿verdad? Y sabemos que en el nombre de Jesús vamos a ver gente, más personas recuperadas a través de los testimonios que van a estar llegando a sus vidas, ¿verdad? Dios espero que mi testimonio realmente pues impacte también en sus vidas y que les ayude para que puedan tomar un ejemplo que sí se puede salir adelante cuando uno pone la disposición de creerle a Dios y saber que uno también tiene la fuerza de voluntad que Dios le ha puesto a uno desde que uno desde que uno nace ya Dios ha puesto a nosotros una fuerza de voluntad y a todos, ¿verdad? Nadie puede decir que no se puede cuando se quiere, ¿verdad? Y eso es lo más importante que es lo que debemos de aprender que cuando decidimos pues dejar una vida una vida difícil, escabrosa del alcoholismo sabemos de que uno solo no puede pero sí con la ayuda de Dios podemos. Amén, Harry. No sé qué. Gracias, gracias, Gerby. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Y antes de arrancar, Julito Toc tiene la primera pregunta pero quiero hacer la invitación a todas las personas que están conectadas en nuestra página, tanto hombres como mujeres, para que puedan agregarse a nuestro grupo de vencedores de WhatsApp, un grupo que cada día crece más, después de cada reunión se agregan más personas, preguntan cómo se pueden agregar y es solo de que nos envíen por inbox un mensaje y nosotros le enviamos el link para que pueda ingresar directamente como también para nosotros fue una gran alegría esta semana que comenzó ya a crecer el grupo de vencedoras que también está ahí, están ahí personas, mujeres que tal vez no necesariamente han tenido problema con el alcoholismo pero necesitan edificar sus vidas para salir también adelante y ahí están también ellas interactuando y aprendiendo cada vez más, así que los invito, los invito a que puedan hacerlo, únase, tenemos grupos que están creciendo y se están edificando para poder mantenerse un día a la vez sin beber, un día a la vez sin una adicción y así vencer el alcoholismo. Bienvenido Julito, te cedo el espacio para la primera pregunta. Gracias Harry, no sé si me oís ahí, ¿cómo está el audio? Ahorita sí lo tenemos claro, gracias. Ah, ok, ok. Bienvenido Gervin Alfaro. Muchas gracias Julio. Gracias por, gracias por estar aquí. Yo me acuerdo, sí, gracias, yo me acuerdo una de la primera que yo me embolé me acuerdo que con con un miembro tenía como 12 años nos robamos una botella de guaro de para un un 24 de diciembre que tenía toda la gente que se juntaba ahí en la casa de unos amigos de mi papá y nosotros nos la robamos y la íbamos a probar, ¿no? Yo tenía como 10 o 12 años y nos la tomamos. Pues chica, pero yo solo me acuerdo que nos la comenzamos a tomar y hasta el otro día. bien sin chaseados y ni me acuerdo cómo me pegaron. Es increíble esa onda me tengo una pregunta ahí para Gervin. A los cuántos años comienza Gervin en este camino del alcoholismo? Aproximadamente empecé a los 14 años aproximadamente porque estaba me recuerdo bien que estaba cursando el segundo grado de básico allá en Champerico en una tarde de Semana Santa me recuerdo bien que salimos de Capiusa y algunos cuantos pero los muchachos pues todos íbamos supuestamente en son de divertir como jóvenes y todo pero yo como era algo un poquito así como más salidito del grupo me junté con algunas unas personas siempre ahí del barrio ya eran mayores de edad ya eran unas personas que ya incluso ya tenían familia y ya tenían ya se echaban sus tragos y me dijeron sentate te vamos a invitar a tus boquitos me dijeron y yo todo patojo dije bueno está bien voy a sentar a comer y entre casaca y casaca me fueron convenciendo de que de que me echara una cerveza y yo les dije no muchachos le dije a mí me da pena porque si mi mamá o mi papá se enteran me van a pegar les dije no hombre no se van a enterar como vas a creer me dijo eso es algo que nadie de aquí de esta mesa nada va a salir vos me dijeron aquí invírate aquí como decimos me dijo entre hombres se mueren hombres y que todo siga yo pues como patojo me dejé persuadir bueno me la voy a probar va por curiosidad dije yo voy a ver que sabor tiene verdad yo me digo que acabo de gritar y gritar y que ni modo que la cerveza les hace algún efecto decía yo y me empiné la primera cerveza pero no me la tomé toda porque la verdad que estaba fea amarga la sentí me tomé como como el que le digo un cuarto de la cerveza así en el primer sorbo y ahí me la fui tomando pero a la verdad no me gustó dije yo si esta onda es chupar entonces cuál es la gracia dije yo pero bueno entonces como le dije a mí esa onda no me gustó le dije yo porque muy amarga le dije yo pero si si quieres te invitamos si quieres te echamos un traguito me dijeron porque aquí también estaban tomando guarri y cerveza y sucedió que me prepararon el primer traguito así como como que bien rico verdad con limosito sal limo mineral cerve no y yo lo probé y ese si me gustó y me tomé dos y la verdad que si me puse me puse cabezón como decimos verdad y dije oh esta buena esta onda que rico se siente pero ya uno a la edad esa dice uno bueno pero y ahora que hago para llegar a mi casa y uno me dijo comete estos chicles y no tengas pena mira no hay problema vos obligaste a acostar me dijeron pero yo dije bueno pero para evitar eso mejor me voy a quedar con mis abuelos dije yo para que para que mi mamá y papá no me van a regañar para que me van a sentir el olor al alcohol y así fue como yo empecé a la edad de 14 años en el año de que en el 87 fue en el año de 1987 fue cuando yo empecé a a meterme a al oscuro mundo del alcoholismo verdad hermano Julio gracias gracias don Gervin es increíble es increíble como usted nos cuenta que a 14 años creo que la gran mayoría de los que hemos tenido en algún momento una carrera alcohólica iniciamos entre 14 15 años y de una manera bien decía lo probé y me gustó me recuerdo aquella canción eh de que decía conocí la libertad y me gustó creo que es muy parecido entonces así comenzamos inocentemente sin saber que ese principio va a marcar el resto de nuestras vidas correcto estos estos programas son también enfocados en los jóvenes porque los jóvenes a veces empiezan como decía Gervin un trago bien preparado bien sabroso como el cuerpo no está acostumbrado toma uno dos y ya le afecta pero de ahí comenzamos a ver esa carrera donde el cuerpo cada vez va pidiendo más así es de que es un programa también para prevención para que los jóvenes no crucen esos 15 20 25 años de sufrimiento que todos nosotros ya hemos cruzado la siguiente pregunta la tiene Sergio Hernández estoy al espacio cerca muy bien don Gervin gracias usted dijo algo usted dijo algo ahí entre casaca y casaca dijo no mueren hombres entre broma y broma no sabemos ni en qué problema nos estamos metiendo correcto yo me recuerdo también cuando cuando en mis primeras bebidas con un vaso de agua fría con una limonada uno se quitaba la sed pero durante va incrementando la bebida alcohólica el cuerpo le va pidiendo más y llega un momento incontrolable donde ya uno ya lo que quiere es quitarse la goma o la resaca como le llaman en otros países ¿verdad? entonces todos tenemos un comienzo y todo tiene un final yo quisiera que usted me dijera cómo comienza su carrera alcohólica sí bueno seguí siempre en ese ambiente de verdad los 14 años con los cuates yo yo por lo que yo trabajaba en el día para subsidiarme mis estudios yo yo disponía de algunas fichas así libres de la parte que yo le daba su gasto a mi mamá pero siempre me quedaban mis centavitos entonces yo yo ya agarraba con los cuates y yo mismo empecé a llevar algunos a los otros lugares donde no deberíamos estar yendo a esa edad ¿verdad? y empezamos a tomarnos ya un par de traguitos más ya no fue un traguito lo que ya fue para iniciar una media botellita ¿verdad? a los 15 años yo ya compartía una botella con los cuates ya no era un traguito dos traguitos como que ya éramos bueno ya somos dos ya somos tres una botella o un litro ya un chapo que así nos alcanza y nos ponemos en ambiente y todo ¿verdad? pero eso se fue dando así paulatinamente ¿verdad? no fue de la noche a la mañana y obviamente pues como todavía yo era joven no sentía todavía problemas de la goma ¿verdad? yo bueno yo decía esa onda es casaca de que la goma aquí no yo tomaba y y al siguiente día madrugaba a trabajar y regresaba y solo lo que me daba un cacho de sed ¿verdad? pero pero yo ya entonces yo ya empecé a los 15 años y ahí me involucrando más y más cada día era ya decía yo pucha y ayer me tomé media botella ¿verdad? porque una botella entre dos y íbamos juntos y y uno hasta como como con orgullo lo dice pues un premio es que si pues soy macho para tomar ya aguanté a tomarme media botella y no me embole solo me puse en ambiente y y y no me da goma que rico la verdad que no me afecta decía yo ¿verdad? esa edad yo decía no me afecta yo incluso ni mi mamá ni mi papá se daban cuenta todavía del asunto que iba a decir de lo que hacía su nena en la calle ¿verdad? y cuando cuando yo sentía que se iba un poco cabezón lo que hacía era de quedarme en la casa de mis abuelos que me me consentían ¿verdad? mis viejitos abuelos no se daban ni cuenta que en qué estaba yo solo les tocaba y les decía abuelo abrime la puerta les decía quiero quedarme aquí mami y me quedaba y al otro día mi mamá se estaba levantando a hacerme mi almuerzo para ir a trabajar y no me sentía nunca el olor al alcohol y solo me iba al trabajo y como allá champer y sudaba se salía sacaba la goma de esa misma cosa pero ya fue paulatinamente eso creciendo ¿verdad? cuando ya a la edad de 16 años ya después de que saqué el tercero básico yo me vine aquí a la capital y aquí ya tuve como dijo Harry en ese momento ya tuve más libertad para hacer las cosas ¿verdad? entonces ya me fui metiendo un poco más a ese a ese rollo ¿verdad? ya lo hacía yo con gente mayor con patojos con cuates y nos íbamos a cantinas y lugares así a tomar ¿verdad? y así fue como yo ya empecé yo a meterme a este mundo del alcoholismo gracias 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 Gervin es increíble y volvemos al tema los jóvenes cuando nosotros con un par de tragos nos nos embolamos pero de ahí nos vamos sintiendo más capacitados para tomar decía Gervin en su relato ya me tomaba media botella y él se sentía contento porque ya comenzaba a aguantar y realmente todos hemos caído en ese engaño porque nos sentimos más competentes sin darnos cuenta que realmente nos estamos volviendo incompetentes para el alcohol porque el cuerpo se va haciendo más adicto y va necesitando más por eso es que cada vez pide más y cada vez vamos a aguantar estoy seguro que Gervin comenzó con media y después ya se podía tomar una botella de licor si no es que un poco más y así es como comienza así es como comienza esto en los jóvenes y es donde nosotros caemos en el engaño que cuando aguantamos más estamos mejor sin saber que estamos a las puertas de algo que más adelante no vamos a poder tener el control así es de que quiero hacerle esta pregunta Gervin me imagino y estoy seguro que la siguió creciendo esa forma de beber siguió creciendo esa capacidad que tenía para beber cuando Gervin se casa tiene su matrimonio de qué forma afectó ya su alcoholismo en su matrimonio de qué forma usted le dice a su esposa que tal vez en un momento ya no va a beber al adquirir el compromiso del matrimonio y posiblemente al final no fue así ¿cómo afectó? pues sí afectó al principio pues uno uno para caer bien empieza a mentir ¿verdad? a la traída a la novia a uno le empieza a meter casaca no mi amor mira yo me echo mis traguitos pero mira a veces a veces es porque te amo le dice uno pero yo eso lo controlo le decía yo a mi primera mujer ¿verdad? porque porque no tengo el vicio le decía yo yo solo soy un bolo social y todo ¿verdad? empezamos a vivir la vida pero no no fue así ¿verdad? la verdad que todo era una mentira una farsa porque yo seguía con la misma con la misma costumbre el mismo hábito de juntarme con los amigos a veces no tenía dinero yo igual seguía tomando los cuantos le hacen la barra a uno como decimos le hacen la pala y no te preocupes hombre hoy no tener voz mañana mañana somos nosotros y así pero así fue fue creciendo eso hasta que al punto que llegaba yo a veces ya bastante tomado y si la mujer se me ponía ahí un poco así bélica decimos ¿verdad? o a discutir cosas uno le decía un montón de cosas ¿verdad? yo me empecé a poner muy abusivo con ella en algún momento le di maltrato más que todo un maltrato verbal ¿verdad? ya era de maltratarla de tratarla de hija de tantas por tantas y así fue eso pues realmente de alguna manera ya empezando a desgastar esa relación ¿verdad? pero aún así me aguantó y me aguantó y de alguna manera pues quizás tal vez ella se acostumbró a esperar a un moro que llega con un mal olor siempre ¿verdad? y no digamos cuando uno va con otras mujeres también eso ¿verdad? entonces sí empezó a afectarme mi relación ¿verdad? fue de alguna manera cuando yo ya yo perdía la noción de las cosas y ya decía no te metas no me digas nada porque ahorita vengo golos y quieres reclamarme mañana pero ahorita no me chingué la vida con esas palabras uno se pone muy agresivo cuando realmente uno es el que está causando todo toda esta situación ¿verdad? que va afectando poco a poco esa relación ¿verdad? hasta llevarla al caos al desorden al al problema del del divorcio ¿verdad? o la separación y claro entonces si uno dice la verdad que esto va peor pues pero igual me gusta igual me encanta andar con los cuatros y andar vacilando y todo eso era el rollo como uno espantujo de hasta cierta manera joven ¿verdad? uno dice todavía estoy chavo tengo derecho a chingar la pita como decíamos decíamos así vulgarmente ¿verdad? eso no mide un consecuente hasta dónde hasta dónde lo va arrastrando el alcoholismo uno poco a poco porque eso es progresivo no es que uno ya hoy y tomó ya mañana uno ya es un alcohólico total como decimos de acá se tiraba pero eso iba desgastando mi relación con mi primer pareja ¿verdad Harry? ese es el punto que empezó a desgastarnos ¿verdad? gracias gracias Gervin es increíble como como los patrones de conducta se asemejan las situaciones se asemejan también porque yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas mujeres que han sufrido han sido víctimas del alcoholismo del esposo y la mayoría dice exactamente lo mismo yo lo conocí bebiendo no como bebe ahora pero lo conocí bebiendo y siempre tuve la ilusión de que él al adquirir el compromiso iba a dejar de beber que el amor por mí era más fuerte que él podía dejar de beber pero realmente es el desconocimiento de cómo funciona el alcoholismo en una persona en este caso en nosotros porque siempre va de menos a más es progresivo nunca mejora siempre empeora y entonces se dan estos casos como decía Gervin ya hubo maltrato verbal una mala vida y muchas cosas que vamos a ir descubriendo que sucedieron en la vida de Gervin la siguiente pregunta la tiene Julito Tox adelante Julio gracias ya vimos ahí cómo cómo afectó realmente la vida su matrimonio su relación en pareja y sí afectó bastante ¿verdad Gervin? yo tengo una pregunta ahí ¿cómo afecta el alcoholismo con sus hijos? definitivamente es una vida difícil tremenda casi no hay cuando uno está en ese punto del alcoholismo uno lo único que quiere es tomar y sí uno ama a sus hijos ¿verdad? pero a la manera de uno en ese momento ¿verdad? mis hijos mis primeras dos hijas que yo tuve realmente ellas fueron las que más vivieron a mí me importaba muy poco la vida de mis hijas ¿verdad? uno dice no si yo le doy su gasto a mi mujer sí pues pero el gasto ¿cuánto? ¿verdad? entonces mis hijos mis hijas primeramente mis dos hijas grandes ahora están en Estados Unidos gracias a Dios están con sus esposas han tenido una relación estable ellas no acarrearon esa maldición pero sí fue una una relación casi no no había comunicación prácticamente con mis hijas ¿verdad? yo casi no fui un padre amoroso cariñoso de darles a mis hijas lo que realmente se merecían a esa edad ¿verdad? no había no había realmente esa demostración de cariño a mis hijas ¿verdad? pues si yo las quería igual las quiero pues ¿verdad? pero era a la manera que uno cree que es la manera correcta ¿verdad? y no es así de alguna manera pues sufrieron porque sí sí sufrieron la verdad que todos los hijos que han que viven con un padre o una madre alcohólica o alcohólico y realmente pagan pagan los platos que no han roto ¿verdad? nosotros los rompemos y a veces los hijos terminan pagando pagando las desgracias de uno de padre ¿verdad? por las malas decisiones que uno toma y el alcoholismo realmente va destruyendo esa relación ¿verdad? yo le doy gracias a Dios porque al final al final mis hijos pues pues yo siento que no me la tomaron en serio no agarraron resentimiento porque me llevo ahora ahora ¿verdad? ahora yo me llevo muy bien con todos mis hijos no tengo ningún problema con ellos pero durante ese tiempo sí fue un tiempo muy difícil donde donde no había una demostración de cariño de un padre a un hijo realmente era un abandono que vivieron con un padre que las abandonaba mucho aunque yo viviera en el mismo techo con ellas pero no le daba lo que realmente se merecían como niñas niños en ese entonces ¿verdad? hermano Julio es tremendo eso hermano Julio uno uno después ya cuando uno llega a analizar las cosas ya fríamente dice uno ojalá Dios tenga misericordia de mí porque porque al final pues al principio fui un mal padre ¿verdad? y eso en la conciencia de uno pega duro ¿verdad? gracias gracias Gerwin este es increíble como el alcoholismo comienza a marcar la vida de hijos también ya no solamente de esposas sino de los hijos y ahí se van creando resentimientos que en un futuro comienzan a tener resultados en contra de un padre máximo cuando los hijos son testigos de ver como el padre aunque sea verbalmente ataca a la madre y empieza a crecer ese resentimiento a marcarse a través del alcoholismo Gerwin decía algo que Dios tenga misericordia de mí porque en ese tiempo no porque en ese tiempo fui un mal padre y quiero referirme también a ese a esa parte cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de corazón y dejamos que Dios sobre nuestra vida Él viene y perdona todo eso obviamente tenemos que entrar en un proceso de restauración familiar ¿verdad? para que porque comienza a restaurar mi vida pero a través de mi restauración personal empieza la restauración colectiva dentro de mi familia que no es de la noche a la mañana pero sí se logra Dios viene y perdona nuestros pecados para que nosotros podamos venir a a trabajar en la vida de esa esposa y de esos hijos la siguiente pregunta la tiene Sergio Hernández te doy el espacio Sergio ok fíjese mi amigo que en todos los hogares todas las parejas hay alcoholismo hay problemas pero los problemas en sí a veces no a veces no son por las malas palabras no son por los malos tratos que a veces uno le dice a los hijos a la esposa sino que los problemas que se suscitan en un hogar es la falta de dinero si no hay dinero ahí empieza ahí empieza ahí empiezan los problemas usted nos podría nos puede contar algún momento de escasez que haya hecho efectos efectos pero graves y que hayan marcado su vida claro claro que sí por supuesto que sí incluso como que esa fue la detonante al final para que para que mi primera relación de pareja fuera el el finishing verdad como decimos así hubieron momentos en que aunque yo trabajaba si le daba su gasto y todo verdad pero pero no era suficiente verdad porque según yo lo que yo les daba era lo suficiente verdad según yo porque yo quería tener dinero para para seguir a seguir emborrachándome verdad seguir buscando el alcoholismo volverme más con los cuartes en la fregadera de todo verdad hubieron momentos de mucha de mucha incertidumbre económica donde la mujer se quejaba que ya no tenía gasto que ya se le había terminado pero si te di tal día ay ni modo ya se le había terminado porque era poco lo que se me daba verdad en algún momento pues yo yo fracasé por lo mismo verdad venían problemas caóticos donde ya no hay para el gas ya no hay para la comida qué vas a hacer yo hacía lo que quizás muchos han hecho o hemos hecho verdad pedir prestado para llegar a la quincena mis hijas vuelvo a repetir verdad mis dos hijas primeras ellas sufrieron fueron los que más realmente sufrieron porque yo pudiéndoles pagar un colegio aunque sea un colegio sencillo y yo la mandé a la mandé a escuela pública verdad no es que sea malo pero uno puede decir bueno yo no podía haber pagado porque yo no estaba ganando tan mal pero no había dinero que me alcanzara porque realmente ya no era solo el alcohol sino que ya eran ya eran problemas con con mujeres verdad de la calle como decimos así con mujeres verdad de la de la vida galante entonces obviamente el dinero se iba como como agua entre las manos verdad y siempre que cada vez que me decían mira los patojos necesitan zapatos necesitan cosas que necesitaban los niños verdad entonces yo les decía que se esperaran para el 30 siempre les decía que para el 30 pero tal vez para el 30 de febrero porque no había modo que les cumpliera porque porque cada vez yo solo yo le decía aquí está tu gato pero así puñaz apuñascadito verdad pero realmente la mayor parte me la quedaba yo y siempre iba adelantando adelantando le debía a Juan le debía a Pedro le debía por si a alguno de ustedes le debo y me recuerda porque no era mi vida de como que de ir jineteando verdad para llegar a la quincena para volver a empezar la quincena y empezaba de otra vez otra vez ya el 7 8 de cada quincena o el 20 22 de cada segunda quincena era un calvario porque no había dinero verdad pero 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 fijo el viernes y el sábado si había para chuparlo no sé cómo le ha diado pero obviamente obviamente eso fue lo que realmente al final también destruyó destruyó mi relación de pareja verdad porque la mujer se cansó también verdad y obviamente no todas las mujeres aguantan verdad algunas aguantan un poco otras menos otras más pero pero no todas aguantan el ritmo de vida que que viven con un alcohólico verdad porque se cansan la verdad que pobrecitas se cansan de alguna manera sufren verdad ese ese problema con con al vivir con un alcohólico verdad y entonces no hay dinero que te alcance cuando cuando estás sumergido en un vicio ya se llame alcoholismo u otros vicios verdad es tremendo realmente como el enemigo te lleva a estos extremos donde donde te lleva te hace ver que estás arriba pero realmente te estás comiendo el polvo puramente puramente de 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 la incertidumbre de la escasez de la miseria porque realmente incluso vivía en una casa alquilada que realmente no era ni siquiera una casa bien bien terminada cuando llovía me goteaba fue tremendo de verdad que fue tremendo yo yo le doy gracias a Dios porque me ayudó a salir de ese de ese problema pero si mientras pasó eso hubo escasez hubo mucha escasez mucha escasez pobreza miseria así como lo oye don don Sergio gracias Gerving realmente es impresionante el alcohol termina con una vida y si termina con una vida como no va a terminar con una economía si termina con familias y dice Gerving prestaba para poder terminar y llegar a la quincena y como se vuelve nosotros que hemos vivido eso porque lo vivimos un círculo vicioso porque cuando uno presta y en la quincena tiene que entregar el 80% de lo que recibe porque ya lo debe y entonces vuelve a quedarse sin nada y tiene que volver a prestar y como hay otros compromisos de los hijos como de estudios como de la esposa hay que prestar aún más y entonces la deuda se amplía más y se convierte en esa carrera de la rata que está uno en el mismo lugar dando vueltas y nunca progresa siempre hay miseria en la casa del alcohólico aunque yo siempre dije cuando uno está en aquella mesa llena de envases pagando cualquier precio por una bebida el alcohólico tiene de todo a él nunca le hace falta nada él tiene de todo y si no lo tiene próximamente lo va a comprar pero él siempre tiene aunque en su realidad sea otra pero creo yo que también hay fases en el alcoholismo ya Herving decía su fase inicial su fase de alcoholismo dentro de la dentro del matrimonio como marca la escasez con sus hijos ahora como sabemos que el alcoholismo tiene nos lleva por tres caminos hospital cárcel o cementerio usted puede compartirnos Herving alguna anécdota donde usted haya estado cerca de la muerte a raíz de su alcoholismo si claro claro que si muchas veces pero me acuerdo más de un par que tuve problemas en uno de los burdebles de ahí de la zona 12 no digo el nombre porque porque si no no se da nada para la publicidad de los la reformita todos esos lugarcitos de por ahí eran más que todo mis lugares que yo frecuentaba con los amigos verdad algunos pues conocen el famoso barranquito que no existe y otros pero bueno el punto es de que si en uno de esos lugares no me recuerdo bien de todos esos pero si hubo un problema una trifulca dentro del barro verdad por motivos que uno ya ni sabía a veces ni se acuerda porque si fue por esto o por aquello la cosa fue que se armó la trifulca y uno de ellos no sé cómo fue encontró o cargaba la pistola el arma bien la metió escondida quizás pero ya ahí adentro ahí adentro todo cuando empezaron los plomazos salimos corriendo verdad la verdad que mi único mi única inercia fue salir corriendo verdad el sálvese quien pueda verdad y si yo fui no te conozco y con los cuates allá agarramos el carro y el carro del que andamos el culano vamos porque esto está duro y si yo siento que ahí pude haberme me pudo haber tocado llegar a la muerte un balazo verdad el cuate que estaba enfurecido contra nosotros estaba tirando verdad tal vez no no estaba tirando a pegarnos pero una de esas podía habernos pegado yo digo tal vez no tenía buena puntería porque también estaba bolo y otra que también me sucedió eso fue ya aquí siempre en la zona 12 tuve un problema con que me pasé de trago pero en mi instinto así muy escondido de mi mente en mi subconsciente se dice verdad tuve el problema de esa noche que empezamos a tomar como a las 2 de la tarde en la chicharronera San Jorge muchos la conocen en la 7ma avenida y 25 calle ahí empezamos llevábamos dos botellas de whisky ahí pagamos el descorche y ahí pedimos otras dos éramos varios como unos ocho en el grupo y pedimos otras dos bueno en total que pagamos la cuenta como a las 6 de la tarde tal vez recuerdo que ya salimos todos y yo de verdad que yo si me pasé porque cuando yo realmente esa parte no me acuerdo los amigos me empezaron a contar que yo para salir al Aguilar me encaramé sobre un un alto un stop tal vez me detuvo para no llegar a la Aguilar me hubiera agarrado otro carro de venida y los cuartos me empujaron y sacaron el carro y bueno para seguir tomando verdad el punto fue que llegamos desde ahí de las chicharronadas a otro lado a seguir tomando licor porque para ese entonces yo ya era más pegado al licor al whisky al guaro al blanco verdad como decimos el extra light y todo eso me fascinaba mucho esa cosa verdad entonces ya como a las 10 de la noche agarré mi rollo verdad agarré mi carro ya tenía carro en ese entonces verdad agarré mi carrito y me fui con un amigo pasé trayéndolo era mi primo vaya vía hermosa y agarramos camino para para supuestamente para champerico verdad y le dije aquel ahí hay un par de chavas mano te doy una voz y una miba y aquel dijo que sí pero no podía manejar entonces lo único que podía manejar era el bolo ya en el camino en vez de agarrar la circunvalación que lo saca uno después de Santa Lucía yo me metí recto pasar por Siquilalá porque yo tenía marcado ahí un Super 24 ahí en ahí en Santa Lucía no sé si todavía estará ese Super 24 la cosa que hacía el pedalazo me pasé tomando todavía un litro un pichel de cerveza me lo tomé pero ahí yo perdí perdí la perdí la mente solo sentí que salí al ratito lo único que me acuerdo es que me fui a meter debajo de una jaula cañera ahí cabal en el kilómetro 95 todos conocen ahí el ingenio ingenio madre tierra hasta ahí cabal ahí cada vez que paso me recuerdo eso porque bien me recuerdo que yo iba para abajo del pencazo que llevó mi carro y me dio vuelta y quedé viendo de regreso pero a mí no me pasó nada gracias a Dios no me pasó nada pero yo les digo pude estar cerca de esa de la muerte y en ese momento a mi primo que iba del lado del lado derecho verdad del copiloto él sí se dislocó el hombro porque el cuentazo como fue del lado quizá yo todavía quise timonial quitarme el golpe y le pegué del lado derecho ahí destruí también ese carro les cuento también destruí mi primer carro era un un Centra un Centra B12 celestito presente lo tengo muy bonito lo agarré pero desgraciadamente ahí lo terminé y y derribé todavía tuve que dejar tres mil quetzales a los de a los de a los policías porque eso eso me sacaron esa noche para 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 no llevarme preso me llevan a llevar preso yo les dije les supliqué no muchachos no me lleven les dije miren les doy mil que sabes aquí cargo mil no si cargas mil vamos al cajero te llevamos y allá sacas dos mil porque los cajeros dan dos mil me dijeron bueno ni modo va que otras lleguen y después les dije yo y me echaron a la patrulla me llevaba en el sillón de adelante porque me quería zafar bueno me bajé al cajero un par de policías ahí en la puerta del cajero automático saqué los dos mil y los mil que cargaban les di los tres mil ni un centavo tipo una de la mañana allá en kilómetro noventa y cinco carretera al pacífico ingenio madre tierra cuando piden ustedes ahí les digo yo ahí por ahí pudo haber quedado mi cruce esa vez les digo a mi familia cuando paso por ahí ahora eso fue uno de los momentos bien críticos y no me recuerdo de otros pero si hubieron más gracias gracias es increíble cerca de la muerte sin plata sin carro así es el alcoholismo en un abrir y cerrar de ojos termina con muchas cosas de nosotros ha terminado con vidas de personas termina con vidas de personas y es por eso que tocamos estos temas para que alguien que nos esté escuchando por eso me centraba ahora en los jóvenes porque decía Gervin al principio de esta respuesta ahora ya tomaba un poco más porque yo recuerdo que comienza uno a tomar los tragos pequeños y de ahí va tomando un poco más grande y me recuerdo una vez que un amigo me dijo ahora ya tomas tragos del día de la cruz o sea puros albañiles porque ya era más grande porque el cuerpo ya estaba pidiendo más más alcohol y entonces así es como como va acrecentándose como va peligrando nuestra vida definitivamente en la vida de Gervin como los testimonios que hemos escuchado acá de Sergio de Julio de Bayron y de alguno más había un propósito de Dios por eso los guardó para estar hoy esta noche precisamente acá en este foro diciéndole a usted que está ahí viéndonos a través de una pantalla que sí se puede claro que se puede dejar el alcoholismo se puede detener la enfermedad puede haber una restauración en nuestra vida solos no vamos a poder hacerlo nosotros hemos necesitado la ayuda de Dios para poder realizarlo y usted también puede hacerlo pero necesitamos una dependencia completa de Dios para poder llegar a eso la siguiente pregunta vamos ya finalizando la siguiente pregunta la tiene Julito Tox gracias Harry gracias ahí oyendo el relato del choque del carro ahí venía a mi mente venía a mi mente es que es tan increíble va Gervin porque no solo se choca uno viene la policía y le quitan todo el dinero que uno carga y ya no puede sacar uno más del cajero ya no puede sacar uno más del cajero porque dos mil da el cajero y nada más y qué desmadre se le vuelve a uno qué desmadre se le vuelve a uno me acordaba una vez yo allá en Chicacao salí como a la una y media de ahí de Cocales pero nosotros bueno yo y con los amigos que estaba íbamos tomando octavos y me acuerdo que yo en un pedacito que iba para Mazate de ahí de Cocales para Mazate ahí en Chicacao había una camioneta que se había descompuesto en la vuelta y me voy a meter abajo de la camioneta y pum a chocar el carro le quebró el tablero y es un desmadre le tuve que dar dos mil bueno yo no le di tres mil yo solo le di dos mil a los policías que era lo único que tenía entonces pero con todo ese ese rollo venía yo y y yo me acuerdo que cuando estaba al otro día en el hotel de verdad que yo me quebrantaba o lloraba para que me entiendan más yo lloraba y le decía Dios otra vez volví a tomar otra vez volví a pasar esto y y realmente yo le decía Dios que me ayudara yo le decía ayúdame Dios ayúdame así con estas palabras ayúdame Dios si alguna vez me acuerdo yo que estaba ahí le decía señor ayúdame 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 a dejar de tomar y y realmente yo me sentía mal mal a usted le pasó eso hermano la necesidad de dejar de beber definitivamente hermano porque cuando uno empieza a tomar o sea desde que nos echamos el primer trago la primera cerveza cuando yo tenía 14 años uno no no toma porque uno quiere terminar mal o sea no es la intención de decir ah me voy a echar mi cerveza para volverme chara como decimos nadie nadie toma empieza tomando para desgraciar su vida decir ay yo quiero tomar bastante para volverme chara a muscas quedarme tirado gorinado uno no hace no hace eso para terminar así pero va uno hacia ese destino entonces uno empieza a darse cuenta que uno está destruyendo su vida propia la vida la vida de los demás los que los que están al lado de uno los hijos la mujer la mamá el papá la familia en sí en sí realmente toda la familia está sufriendo lo que uno está haciendo verdad entonces todos en algún momento decimos ya no ya estuvo suave de 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 esta vida dice uno pero como le hago como voy a salir de esta si si los cuates no no me van a dejar salir yo no quiero yo o sea yo quería dejar pero me gustaba verdad pero ya no quería tener esa vida porque ya para mí se me había vuelto una vida fastidiosa ya eran problemas tras problemas ya tenía problemas con con mi otra esposa y con 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 mis hijos que me dejó la anterior la causa de lo mismo yo tenía problemas ya con ella con ella si ya en algún momento si ya un par de veces hubo agresión tanto física verbal como física verdad en algún momento llegaron los golpes verdad ya no quería yo esa vida yo ya decía ya no puedo señor yo ya no aguanto yo ya yo yo no aguanto señor como le hago yo quiero salir de esto padre ayúdame porque yo o sea yo no era muy creyente de Dios pero pero uno entre su tribulación se acuerda uno que hay un Dios verdad pero pero no es que uno tenga mucha fe sino que ya es la la misma angustia que uno está viviendo del 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 vicio del del de la enfermedad que uno ya está padeciendo uno quiere salir uno quiere salir realmente de esa de esa situación entonces yo yo le pedía mucho a Dios ya cuando estaba sobrio muchas veces yo me quedaba solo así cerraba los ojos sobre el timón del carro y dice Dios que Dios que hago problemas en la casa ya dejé problemas allá para donde voy también ya tengo problemas ya no agarraba yo a veces ya no me quedaba medio camino y lo que hacía era volverme a echar otro trago verdad y se volvía un problema y problema y problema tras problema y hasta que ya también la la otra mujer con la que vivo ahora que gracias a Dios me aguantó verdad y sí que por amor me hizo como decimos vulgarmente me hizo yema incluso con dos de mis hijos porque de los cuatro hijos que yo tuve con la primera señora dos dos se los llevé a mi mamá verdad mis hijas más grandes le dije mamá cuide mis hijas le dije porque la verdad que yo no puedo con ellas le dije y a los dos más chiquitos pero me los llevé y vivieron un tiempo con mi esposa con la que con la actual verdad pero pero si era un momento de siempre pedirle a Dios que que me ayudara a salir de ese de ese punto donde estaba ya metido verdad porque si ya ya mi vida ya era una vida caótica como les vuelvo a repetir ya ya era una vida escabrosa fastidiosa no tenía paz así en términos generales ya yo ya no tenía paz ni conmigo mismo ni con la gente ni mucho menos con Dios verdad pero si Dios Dios es un Dios de amor porque ahí me estuvo esperando hasta que yo le abriera mi corazón bueno Julia gracias Gervin dése cuenta usted que me ve ahí cómo progresa el alcohol cómo progresa el alcoholismo cómo progresa el alcohólico cada vez bebe más pero no es solamente el bebé que me voy a causar daño el daño que también causo porque ya hubo un matrimonio destruido pero en el primer matrimonio si usted se recuerda lo que Gervin contaba sólo había agresión física en este segundo matrimonio como el alcoholismo ya había crecido un poco más también la agresividad en él había crecido ahora ya había una agresión verbal y física también y entonces se va uno introduciendo y se convierte en un bebedor que ha abierto las propias puertas del infierno porque ya beber ya no le causa un placer como era al principio sino ya es un sufrimiento no existe otra vez esa alegría desapareció y ahora se convierte en un sufrimiento porque uno se da cuenta que está siendo esclavo del alcohol y es por eso que a veces yo he platicado con algunos jóvenes y me dicen pues yo no tengo problemas yo no me quedo tirado sí pero si usted sigue bebiendo ahí va a llegar porque todas esas personas que por su alcoholismo en un momento se quedan tirados o beben alcohol puro están en el mismo vehículo o estaban en el mismo vehículo que usted se encuentra ahora entonces tarde o temprano va a llegar a ese a ese punto si no se detiene yo espero que usted a través de estos programas pueda reflexionar y decir bueno porque decía Gervin uno de alcohólico no puede ver otra vida otros amigos cree que no existe solo el círculo que tengo y no existe más allá pero si hay otra nueva forma de vivir Sergio tiene la antepenúltima pregunta Sergio te escuchamos esta pregunta que le voy a hacer es una pregunta bien clave mi amigo pero antes de hacerle la pregunta le quiero contar que estaba estaba revisando mi plataforma ahí son cientos de personas las que están escuchando este testimonio fíjese que también quiero contarle que hay algunos que que se conectan a nuestro a nuestro grupo de whatsapp y lo primero que le preguntan a uno es mire usted me podría dar la clave como puedo dejar de tomar lo quiere de una forma así express verdad y las cosas no son así y toda la gente toda la gente que está escuchando y viendo no solo en Guatemala sino que en otros países ellos están esperando cuál es la clave cómo cómo poder dejar de beber entonces la pregunta que yo le quiero hacer a usted es cómo llega don Herbin a dejar de beber qué fue lo que usted hizo para poder lograr hasta hoy donde hoy usted está sí muchas gracias don Sergio definitivamente no es fácil no es fácil pero sí se puede para nosotros cuando estamos viendo ese momento de la angustia del alcohol del alcoholismo no no se ve fácil no es lo mismo no se ve tan fácil como contar el testimonio me explico pero el punto es de que sí se puede porque yo ya no quería el punto es aceptar uno primero primero aceptar uno su pecado su error como su enfermedad que uno está padeciendo porque es una enfermedad a la larga es una enfermedad ya no ya no es un ya no es un placer sino que es una enfermedad era el punto donde yo como le decía ya de venir acarreando tantos problemas problemas en la casa con mi esposa ya con mis hijos problemas en el trabajo problemas incluso hasta con mis mismos amigos me peleaba muchas veces porque yo me volví ya un un bebedor este agresivo en algún momento que incluso ya ni me acordaba cuando al otro día me decían los compañeros vos te pelaste esa noche vos que vos esto y esto hablaste y dijiste hermano te pelaste háganle yema yo no me acuerdo pero bueno el punto es que ya era un problema ya era una vida convulsionada verdad y era donde yo ya venía yo pidiéndole a Dios porque ya no sé el espíritu me estaba llamando me estaba tocando decía yo ya no aguanto es que si quiero salir pero como puedo salir de esto señor un día me puse a orar me recuerdo bien el el un día un día 11 de mayo podemos decir porque yo había dejado yo había tomado la última vez que agarré así carrerita fue un 6 7 y 8 de mayo viernes sábado y domingo lunes 9 de mayo me dio pena por quitarme la goma fíjense solo solo me la quité a pura agua caliente porque no quisiera echarme un trago para quitarme la goma porque me dio pena dije yo ya tomé 6 7 y 8 mañana el 10 de mayo día las madres no tengo que estar sobre y más que todo mi mujer estaba vendiéndome bule y yo dije no mejor la voy a aguantar la voy a empezar a tratar de persuadirla de ser amable con ella dije yo porque ya viene el 10 de mayo era lunes el martes y eso pasó pasó el 10 de mayo que yo le dije a mi esposa y a mis hijos a mi esposa le dije no vayas a hacer cena le dije porque posiblemente traiga yo la cena de la calle le dije que quieren un chapiz pollo todo lo que uno come para esos días verdad y bueno mi mujer me dijo ay mira que haces como que no es muy la grella el caso de que yo me fui a trabajar ya como a las 4 de la tarde yo ya venía de regreso para mi casa habían dos amigos ahí en presente tengo esa vez ahí el 10 de mayo ahí en la Texaco de la 19 calle en la colonia Mariscal uno de ellos me llamó venite papayito me dijo aquí tenemos un ciclo de taconudas me dijo solo nos vamos a echar ese parín y nos vamos porque nosotros también vamos a ir a celebrar el día de las madres con las esposas la mentira va siempre si verdad les dije uno sabe que uno con una o dos cervezas uno agarraba otra vez furia el punto es que llegué a la gasolinera me eché mis dos que me tocaban del Cix y ahí el otro dijo bueno también voy a sacar un parín y nos vamos y sacó su Cix también este otro cuate y bueno y entonces dije mala onda que me quede hacer echémonos el otro parín verdad y todo eso ya eran seis cervezas ya nadie se detiene de eso ya nadie ya alcohólico con una cerveza dos tres cuatro cinco seis cervezas va a decir que va a dejar de tomar verdad no puede ya no para hasta emborracharse hasta quedarse uno hasta las chanclas como decimos verdad al otro día bueno llegué bueno anduvimos de un lado a otro que a mí me recuerdo a dónde íbamos la cosa es de que anduvimos vacilando toda la noche por la misericordia de Dios no sé ni cómo fue que que aparecía a las dos tres de la mañana ya en la colonia donde vivía antes que ya es ahí por la Sonora había una señora que vendía carnitas y todas esas cosas que uno come verdad y tripitas la cosa es de que yo todavía en mi ruego de que tenía que llevar la cena ya eran las tres de la mañana llevar cena pasé comprando unos platos de carnitas en las patas se nos tiraron al otro día pero de verdad créanme lo que algo estaba haciendo ya Dios en mi vida porque a pesar de que el enemigo te lleva a tocar fondo porque es el enemigo no es uno de los genes de algo bueno te llega a tocar fondo a beber tu propia tu propio polvo yo 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 me sentía como una basura ese día ya ya el día 11 de mayo yo me sentía de verdad una basura yo no yo no tenía valor yo no mismo yo mismo decía yo no valgo nada no sirvo no sirvo yo soy una basura realmente a mí me pegó una gran vergüenza pero miren una vergüenza horrible peor que acá como que te agarren con un par de chumpipes debajo de los brazos yo sentía vergüenza yo hubiera querido que en ese momento me tragara la tierra yo no podía verle a los ojos a mi mujer yo no podía verle los ojos a mi mujer verle a los ojos no podía no tenía yo la suficiente moral para verla de frente y decirle perdoname verdad yo me levanté todavía pastaviando a bañarme a cambiarme para ir a trabajar aunque sea así de goma y le dije perdoname le dije la verdad que ya no quiero tomar le dije es que siempre eso decir me decía no hombre de verdad mira yo te voy a pedir un favor le dije si vos querés que yo deje de tomar también vos ayúdame le dije y en qué querés que te ayude me dijo no sé le dije vos vas de vez en cuando vas a la iglesia le dije pedirle a Dios le decía yo que me dé fuerza para decir no a una cerveza o a un trago le dije yo y en eso levantaron mis hijos verdad todavía con su ropita que se habían puesto un día antes para ir a a campero o a McDonald's o a los felices los nenes de verdad me dio más vergüenza todavía miren de verdad eso me quebrantó cuando uno de ellos me dijo papi ¿por qué no veniste si nos prometiste que nos ibas a llevar a comer? mira de verdad yo hubiera querido meterme debajo de la cama por lo menos y que irme de esta tierra y que nadie me viera me sentía me sentía una basura eso es lo que pasó yo salí a trabajar en el camino me parqué a medio camino me parqué creo que me metí a una gasolina a comprar una mineral porque no quise quitarme la goma ya ese día dije yo no me la voy a quitar con licor y con cerveza que compré una mineral y me parqué me la estaba tomando y me recosté sobre el timón del carro hice una oración de 10 segundos le dije señor le dije Dios si tú existas como dicen que existo le dije ayúdame a salir de este de este de este problema yo ya no quiero tomar señor pero si reconozco le dije que yo no tengo el poder le dije yo no tengo la capacidad propia de poder de poderlo hacer solo yo reconozco que necesito de un poder sobrenatural en mi vida para que pueda yo levantarme de esta de esta enfermedad esa fue mi oración que lo digo 10 15 segundos y ahí estuvo verdad y nada más eso y entonces pasaron los días verdad llegó el próximo viernes que era viernes que el cuerpo lo sabe como dicen los patócos ahora yo me escondí apagué mi celular ya no ya no ya no ya no contesté a los amigos desde entonces verdad y al día sábado que me estaban esperando me decían que era que era un collón verdad un homosexual un hueco como le dicen ya no quieres tomar porque la mujer te manda que ya porque tomaste el 10 de mayo ya no quieres volver a tomar bueno el punto es que ahí fue la partida realmente de un día a la vez en la cual yo dije ya no voy a beber pero si fueron días difíciles de angustia donde me venía la ansiedad de una cerveza me venía la ansiedad de un trago pero era un día a la vez yo decía un día a la vez yo había escuchado esa frase en los alcohólicos yo nunca fui al alcohólicos pero si la escuchaba que decían eso un día a la vez un día a la vez antes había ido a un grupo de hombres de negocio que también daban unos buenos testimonios ahí y decía yo voy a tratar la manera lo que hice yo principalmente fue huir esconderme de ese círculo y ese fue el punto realmente donde yo empecé a levantarme y gracias a Dios hasta el día de hoy una gota de alcohol mi cuerpo no la tiene no la tengo solo ahora que estamos usando para las manos ¿se fue el hermano Sergio ahí? gracias gracias Gervin gracias por eso es bien clave decía Gervin una oración de 10 segundos no necesitó una oración con un montón de palabras especiales por así decirlo palabras que salieron de su corazón una petición a Dios fue su para que Dios hiciera un milagro en su vida para que Dios empezara a obrar y eso es lo que nosotros debemos de hacer a eso que debemos llevar con todos estos programas a las personas porque algunos dicen tendré yo que tocar el mismo fondo que tocó Gervin o tendré que tocar el mismo fondo que tocó Sergio o el de Julio o el de Bayron para esperar ese momento y cambiar no la mayoría tuvo diferentes formas de tocar un fondo algunos hemos escuchado terminaron en un basurero otros terminaron en un internado algunos otros como Gervin hicieron una oración después de que se sintieron mal de haber fallado un día de la madre donde había ofrecido estar con su familia y los fondos todos son lamentables pero son diferentes las diferencias las hacemos nosotros cuando tomamos una decisión y hacemos una oración para pedirle a Dios que nos ayude y entonces él que conoce nuestra nuestro corazón comienza contestando pero el tiempo nos ha avanzado y hoy quiero preguntarle a Gervin en un minuto hay mucha gente viéndonos a través de esta pantalla está el grupo de vencedores está el grupo de vencedoras el día de mañana este video va a estar ya en un canal de YouTube y tal vez de pronto en los próximos días alguien necesitado venga y busque y encuentre este video que le dice Gervin a todo ese grupo de personas que están intentando dejar de beber que están aplicando en un día a la vez qué mensaje de ánimo les dejaría Gervin esta noche el mensaje es es este Harry a todos los vencedores y vencedoras que están en ese proceso de salir del alcoholismo les quiero decir que sí se puede pero no se puede solo no se puede solo realmente por mis fuerzas por tus fuerzas no vas a poder necesitas una mano amiga la mano de Dios necesitas acercarte más a Dios de corazón como digo no con una no con una religión o un religionismo sino que salga de tu corazón esa sinceridad de decirle al Señor a Dios que te está escuchando que Él no te juzga ni por tu pasado ni por tu presente Él te ama y te ama con amor eterno que Él te quiere ayudar solo es cuestión de que tú le abras tu corazón al Señor que tú le digas Señor yo esta vida ya no la aguanto yo quiero cambiar pero necesito que tú me ides el Señor está presto está dispuesto a ayudarte en todo momento como es un Dios grande misericordioso dice que es es amplio en perdonar Él perdona todo todo pecado toda culpa que vayas cargando ya sea de resentimiento de dolor de odio de amargura Él va a limpiar tu corazón pero tú le puedes abrir tu corazón Él como todo un caballero está esperando que tú le abres tu corazón para que Él pueda morar en ti y Él pueda ayudarte y decirte bueno vamos esta batalla esta lucha no es solo tuya esta lucha esta batalla también es mía te va a decir el Señor y créeme lo que sí se puede con el Señor en nuestras vidas porque Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos le dice a a Josué verdad esfuérzate y sé valiente tienes que esforzarte ser valiente para decir no cuando no hay que cuando nos dicen te ofrecen un trago o te invitan a alguna reunión donde sabes que va a haber licor di con valor no no me conviene tienes que ser valiente esfuérzate y no desmayes y sigue adelante que sí se puede con la ayuda de Dios amén gracias muchas gracias Gerwin gracias por su participación tenemos unos minutos y vamos a darle el espacio a algunas personas de los vencedores que se encuentran en nuestra sala para que la gran mayoría pueda participar y tengamos ahí un tiempo para poder externar que le pareció este este testimonio y y si realmente le está perdido en algo voy a escuchar a Bayron Rivera que tiene tiempo ahí gracias Harry gracias la verdad que impactantes siempre los testimonios y uno se identifica va porque dice pues si este cuate también está hablando de mi vida va todo 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 tiene similitud es semejante la manera en que uno se autodestruye a través del alcohol pero que grande es nuestro señor porque Dios siempre está presto a ayudarnos y definitivamente tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle a Dios con toda la sinceridad del mundo que nos ayude algunos les parece increíble dicen no no puede ser pero si si funciona hoy escucho a Gerwin me recuerdo cuando yo hice mi oración y busqué la manera de mantenerme sin beber y cambiar mi vida recordando el proceso el inicio de cuando uno recién acaba de dejar de beber la verdad que es bien difícil porque a la semana como decía Gerwin ahí los viernes uno se tiene que esconder desaparecerse apagar teléfono y yo lo que hacía era salir corriendo muchas veces le dije a mi esposa que me fuera a traer al chance va puro muchachito y me llevaban para mi casa y que me encerraran pero me gustaría preguntarle a Gerwin en esos momentos de angustia o la desesperación porque él nos cuenta que él no fue un grupo ¿cómo se mantenía usted sin beber y cómo lograba pasar esos momentos y aparte de esconderse de los cuates y apagar el teléfono ¿qué hacía don Gerwin para mantenerse sin beber? ¿y cómo no? bueno claro por supuesto que ya el paso ya lo había dado y ya era Dios el que estaba hablando de mí yo lo que hacía era yo todavía no iba a ninguna iglesia ni evangélica ni católica ¿verdad? pero sí que ya yo ya creía en Dios ¿verdad? pero uno cuando se aleja de Dios siempre quedaba la duda si realmente existía Dios ¿verdad? porque eso le dije si existe ayúdame échame la mano le dije hacerme la pala señor le dije yo soy una oración ¿verdad? de un borracho fíjese que muchas veces me acercaba a personas cristianas y les decía que yo estaba en el proceso de salir del alcoholismo y oraban por mí gente que yo miraba pues de que se iba a las iglesias y todo yo les pedía mira yo no me digas que vaya a una iglesia porque no voy a ir todavía le decía o sea el tiempo de Dios quizás pero yo creo que este es el primer paso para que yo pueda de un día tal vez llegar a los pies de Jesucristo le dije pero yo ahorita lo que quiero es dejar de tomar solo necesito que ores por mí decía yo a las personas que le pidas a Dios para que yo pueda vencer ese deseo de tomar porque yo yo me soñaba los primeros días tomándome hasta me levantaba ahogándome como que me estaba tomando una cerveza y acostado ¿verdad? pero sí ya mi esposa ya iba aunque sea de vez en cuantito a la iglesia ya medio me llevaba está bueno pues te voy a acompañar pero yo ya había decidido que en vez de ir a otros lugares prefería mejor ir aunque sea un ratito a escuchar la prédica ¿verdad? y mantenía yo siempre mi oración sencilla no religiosa ¿verdad? siempre señor cada vez que me levantaba de la cama en los días que yo estaba en ese proceso le decía señor hoy no quiero beber esa era mi oración nada más eso era todo no yo no no tenía palabras para orar pues ¿entiendes? no se me explico y solo decía señor hoy no quiero beber le decía nada más eso esa era mi oración pero palabras poderosas pero la hacía muy muy adentro de mi corazón un bailo gracias don Gervin gracias Gervin esa es bien clave una oración no necesita de mucho ni de mucho tiempo una oración sencilla pero que salga de lo profundo de nuestro corazón hacia el padre vamos a escuchar a Fernando ¿qué opina del tema del testimonio de esta noche? te escuchamos Fernando gracias Gary buenas noches si entonces creo que todos estamos a la disposición de llegar a lo mismo como decía verdad que todos vivimos un alcoholismo muy similar yo pienso que en esto hay muchas hay muchas cosas de las cuales uno piensa que que están que así sobre lo sobre lo natural va porque dice será que con solo decir ya no quiero ya estuvo pero sí estamos dentro de lo dentro de lo principal va a que una decisión tomada nos lleva a un cambio bastante radical dentro de lo que es el alcoholismo porque no está sucedido no está sucedido a varios yo comprendo lo lo vivido por el compañero Gervin porque yo pienso que el alcoholismo fue un poco más fuerte y con menos tiempo de como le dijera yo de de daba porque uno empieza no cuando uno quiere sino que como decía es por imitación o porque puede quedar bien con los guaches pero perfecto yo espero que todo este mensaje que acaban de escuchar ahorita los que nos escuchan y los que nos ven tiran de algo la misma frase que dice el compañero Gervin si se puede cuesta pero no es imposible si se puede de la mano de Dios todos podemos salir adelante y es algo que es como decía el compañero y Gervin dice una enfermedad y que no es porque nosotros la conozco es una enfermedad sino que ya la Organización Mundial de la Salud ya la declaró desde hace muchos años como una enfermedad muchas gracias gracias Fernando una oración comienza el trabajo de Dios Gervin comienza a hacer su trabajo cuando apaga su teléfono y empieza a solicitar a sus amigos en los lugares que ve todos esos son el chip que tú debes de ir practicando vamos a escuchar a Alfredo Alfredito Vázquez que opinas de este tema Alfredo escuchamos gracias buenas noches vencedores no sé si estamos bien con el audio porque por acá en Misco no hay luz si te escucho ah bueno quedémonos con audio porque no hay imagen pero pues gracias a Dios aquí siguiendo el testimonio de nuestro buen amigo Gervin muchos saludos muchas bendiciones y saludos a todos compañeros muchas gracias don Alfredo pues la verdad excelente testimonio Gervin yo lo conozco hace muchos años y pues si todo lo que él nos ha contado realmente es es de la realidad de todos nosotros verdad y como acá vimos en el testimonio de él pues los temas que hemos venido escuchando y aprendiendo de todos los compañeros como lo es la gula la lujuria la ira lo que les decía la otra noche que todos esos temas pues como que los lleváramos en una mochila creo que a todos nos ha pasado realmente a todos nos pasa y en algún momento de esta carrera pues salen a luz verdad como decía don Gervin pues sus experiencias verdad en cuanto a los problemas la ira problemas con la policía accidentes y es una colección de de todos estos temas pues que al final nos llevan a desenlaces fatales verdad en algunos casos compañeros que pasaron a otra vida pues nosotros gracias a Dios pues lo estamos contando verdad pero como él decía lo más importante es que él un momento tomó la determinación de decir bueno yo creo que ya nos pasamos de la raya hasta aquí llegamos y lo que él dice pues de que realmente no hay una fórmula mágica ni agüita mágica ni remedio mágico no lo único que nos mantiene vivos y lo que nos va a sacar de los problemas y del problema de dejar de beber es la comunicación con Dios verdad lo que nos decía don Gervin Dios es el único que nos puede salvar y al cual debemos de arrodillarnos cada día para pedirle verdad y como decía el testimonio también de un padre que escuché hace poco ahora que dijo él bueno pero si tan fácil que es comunicarse con Dios no sé por qué no lo hacemos verdad no hay celular allá arriba no hay celular no hay red o sea es gratis es gratis solo nos arrodillamos le pedimos a él pero eso sí que la oración sea desde adentro del corazón como dijo don Gervin verdad que sea con mucho corazón con mucho sentimiento y realmente con el deseo de querer superarnos y dejar nuestros problemas verdad yo creo que él nos escucha claro pasamos pruebas pues porque tampoco va a ser de la noche a la mañana como dijo don Gervin verdad no es un clic no es un clic pero es fácil comunicarnos con él lo que pasa que lo tenemos que hacer de corazón para que realmente vea de que estamos arrepentidos y tenganlo 100% seguro que él nos va a tender la mano nos va a ayudar y siempre nos va a sacar adelante y todo es gratis todo es gratis con él todo es gratis su misericordia es tan grande que él perdona todo siempre que sea de corazón verdad muchas gracias don Gervin por ese testimonio excelente gracias don Alfredo Vázquez el Búfalo Vázquez gracias 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 Alfredo eh si realmente eh tenemos mucho que aprender de este testimonio está Alberto González quiere opinar algo sobre este testimonio Alberto le escuchamos si buenas buenas noches muchas gracias por el por el espacio ahí a mí me encanta apuntar para que no se me olvide este compartir este agregar un poco de lo que aquí se habla este como primer punto le quiero dar las gracias a don a don Gervin Alfaro por por la valentía de poder dar su testimonio porque muchas veces nos da vergüenza la verdad este poder compartir parte de la vivencia de uno en lo personal me da un poquito de pena exponerme entre gente que no me conoce y gente que me conoce lo felicito porque habla que usted es una persona valiente entonces yo lo quiero felicitar y como segundo punto digo yo Dios es tan hermoso que nos regala este grupo porque la facilidad que hay para poder recibir este tipo de terapia y poder salir adelante del vicio uno sin salir de casa la verdad que es un regalo y felicito a los a los directivos verdad de este movimiento y que Dios los bendiga Dios los guardó en su vicio porque tenían este tenían este ellos estaba ese propósito para poder como tercer punto que hablaba hablaba verdad que de los compañeros de que incluso apagaba el teléfono le decía a su esposa que que lo fuera a traer verdad pero es vencer el machismo la verdad que el alcoholismo va agarrado de la mano del machismo nos sentimos demasiados machos y me haría vergüenza que me fueran a traer la verdad que yo no he vencido el machismo nunca le he dicho a mi esposa no a traerme me da vergüenza que me pase eso y entonces aparte de eso como el tiempo es corto lo con lo que quiero terminar es de que él don hervin gracias a dios salió del vicio está luchando porque es un día a la vez verdad la lucha no termina hasta que uno deja esta tierra verdad entonces en mi persona en lo personal ya me aburrí de su fil oyendo todas las anécdotas me identifique y digo yo estoy en ruinas pero ahorita es el momento de pensar y dejar ese vicio y me gustaría me encantaría que muchos jóvenes escucharan el testimonio y dijeran bueno recapacitar a tiempo porque nosotros no lo hicimos a tiempo estamos a tiempo pero un joven tiene más oportunidad de ser feliz solamente buenas noches muchas gracias Alberto por esa participación y ese aporte hacia los jóvenes porque realmente ese es el propósito de esos testimonios de que alguien pueda escucharnos y y y darse cuenta de que puede evitarse de mucho sufrimiento que nosotros y algunos de los que estamos acá ya hemos atravesado pero vamos a escuchar a Pedro Ramos también que se encuentra ahí en nuestra sala de Zoom la sala de los vencedores se llama adelante Pedro buenas noches pues ahí este escuchando el tema de don Germán entonces pensaba yo que que pues solo a uno le pasa a usted pero viendo o díselo bien esto nos ha pasado a todos los que hemos estado en lo que es el alcoholismo yo todavía yo guardo un audio de hace cuatro de hace tres meses perdón de que mi hijo me dijo que que regresara temprano porque quería ir a jugar entonces yo siempre no prácticamente no 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 o sea no había hecho eso de que solo todas las lo que es de que ir a la casa ahora todo se lo dejaba a mi esposa entonces yo pues no tenía tiempo trabajando o tomando o sea yo decía que iba a trabajar yo tomaría entonces cuando yo ya empecé a seguir este grupo yo sé que fui analizando todo todo lo malo que uno viene haciendo y y pues como dice don yo sí la verdad dijo yo le pedía mucho a Dios de que de que quería dejar el servicio yo me acuerdo una vez me levanté todavía todo bolo el siguiente día y hasta me puse aquí en mi casa hay un par de de mangua y yo no lo quería hacer y pues al rato yo como que yo oraba pero no como que no lo hacía de corazón y pero Dios dijo sabe que que tiempo le va a dar a uno a uno quisiera que esto fuera luego a que uno pueda encontrar la la solución pero esto es como dicen ustedes es paso a paso y Dios sabe cuando lo va a cambiar a uno porque yo en cuanto menos pensé que yo iba a cambiar Dios puso en el camino a ustedes y pues gracias a Dios desde desde la fecha que empecé a seguir pues miren me paso ocupado como ustedes ven en la foto porque he subido voy a la mil pues voy a trabajar a un lado y y pues ya olvidando los los supuestos amigos porque la verdad de que uno en este caso todo le da importancia al bici y a los amigos a la familia uno lo deja abandonado pero gracias a Dios ahí estamos como dicen ustedes día a día con la lucha solamente buenas noches muchas gracias pedro gracias por tu participación y por tu soporte vamos a terminar escuchando a don Marcos Rivera que también está ahí en nuestra sala de Zoom don Marcos que opinión nos da con respecto a este testimonio que acabamos de escuchar bienvenido don Marcos buenas noches me escuchan sí le escuchamos perfectamente don Marcos adelante perfecto qué bonito bonito tema también me lo perdí el miércoles pero aquí estoy de nuevo yo pienso que casi todos hemos pasado por la misma situación como comentaba el compañero antecesor que a mí también me costó cambiar en ese aspecto pero yo pienso que todos hemos atravesado esa situación tan difícil porque unos salimos de una forma y entramos a otra pero casi todos hemos jugado eso de los carros hemos jugado eso de que queremos dejar de beber nunca nunca luchamos por hacerlo que dejamos mal a nuestra familia yo pienso que casi todos la mayor parte de los que nos ha gustado beber hemos pasado esa situación pero hay algo muy especial yo siempre me he acordado de esto digo yo porque empieza uno a beber si Dios lo trajo a uno sin vicios lo trajo a uno sin cosas así pero como también nos dio un libre albedrío nos empezó a probar el Señor en nuestro corazón cómo íbamos a hacer y entramos a jugar donde nos han metido a jugar como un partido de fútbol y entonces cada quien sale golpeado pero yo pienso que Dios tiene que ver mucho mucho en el cambio de cada uno de nosotros porque solo no podemos yo oigo todos testimonios y he oído mucho más cómo ha cambiado uno cambia de una forma otro cambia de otro pero total es que lo mejor que nos sucede es hacer un contacto con algo superior y nunca va a fallar eso fue lo que a mí me pasó también cuando estaba viendo el compañero acá que se fue a dar con un carro también me fue a meter debajo de un furgón pedazos del carro por poco inconsciente en el hospital y todo eso pues y todas esas cosas a la larga lo que me hizo cambiar a mí fue cuando mataron a mi hijo cuando lo mataron a él dije yo todo el que ocasionó todo este problema fui yo la mala manera de vivir la mala manera de tratar a mi esposa mis hijos la mala manera de condescender con ellos como decía el compañero muchas veces sin dinero sin eso todo eso lo viví pero eso me hizo cambiar a mí la muerte de mi hijo y por buscar el alcoholismo por buscar yo le decía a él no te vayas a meter al cabo no vayas al mayor no vayas al cabo mira y solo gente llega gente buena pero así como llega gente buena llegan mira ladrones drogadictos gente sinvergüenza y nosotros desgraciadamente nos vamos a unir también no nos comparamos a toda esa gente pero compartimos con todos ellos y se vuelven unos despelotes ahí que a la larga quien menos piensa es el que sufre las consecuencias eso es lo que ocurre con nosotros va que buscamos donde irnos a destruir pero yo oía verdad a este este don que se puso ahí en el timón así me pasó a mí así me puse a llorar un día mergamente cuando mataron a mi hijo y dije yo soy el responsable de esto patojo de 19 años patojo que me amaba mucho y eso me ha hecho cambiar y seguir cambiando hasta el día de hoy yo pienso que todo esto le sirve a todos si un día van a hacer también contacto con todo el que cree en Dios un día él lo va a agarrar y lo va a poner donde él quiere que uno esté porque es en el tiempo de él dice porque mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos son tus pensamientos dice el señor entonces él es lo agarra a uno viene y lo centra al centrarlo ahí empieza uno a caminar a empezar a caminar rectecito con un montón de dificultades porque levantarse no es de la noche a la mañana como estaban diciendo ahí ¿cómo hago para dejar de beber? se ha bebido toda su vida y quieren un momentito cambiarlo todo en un ratito eso es imposible hay que hacer ese contacto con nuestro señor Jesucristo él es el único que puede ayudarnos y puede centrarnos por una manera de vivir bien diferente yo pienso que todos hemos pasado por esa situación porque yo así lo digo no hubo más ser más poderoso y más grande que el que me pudo salvar que Jesucristo él fue el que me dio pero tuve que sufrir y la muerte de un hijo es horroroso es como que le partieran a uno el corazón en dos pues y quien lo ha sufrido puede sentir esos sentimientos pero eso fue lo que me hizo cambiar la muerte de mi hijo me hizo cambiar a mí bonito tema bonito tema porque uno yo por ejemplo aprecio cuando oigo que alguien dice con sinceridad dice las cosas y esto me sucedió a mí me pasó esto a mí y me dice eso es lo que nos ayuda a cambiar ser honesto ser sincero uno y decir bueno bendito sea Dios Dios me sacó de acá lo que tengo que hacer es caminar rectecito y no desviarme eso es lo importante yo estoy contento me discutí algo bonito ahorita en la noche aquí escuchándolos a ustedes muchas gracias por el tiempo también y por acordarse de cederme un poquito de su tiempo también para mí porque esto me edifica también muchas gracias les agradezco bastante gracias muchas gracias don Marcos y bien estamos llegando al final de nuestro programa damos gracias a Jervi por su participación decía algo Alberto a veces da nos da vergüenza contar lo que hemos vivido lo que hemos hecho pero realmente nuestra intención también es el poder llevar este mensaje y con esto le estamos diciendo a ustedes que está viéndonos a través de esta pantalla no llegue a estos extremos que nosotros hemos tenido que tocar no toque los fondos que nosotros hemos tenido que tocar usted puede detenerse a tiempo o está a tiempo de detenerse pero este es el mensaje después de cada después de cada programa y también decía Jervi él le pidió favor a su esposa que lo ayudara y ella estuvo orando como el testimonio de Julio Toc decía mi esposa estuvo 20 años orando por mí y entonces también quiero dirigirme a esas esposas que muchas veces están desesperadas porque no ven una reacción en el esposo no ven una reacción como la que escuchan ahora en Jervi de arrepentimiento no lo ven ahorita pero nosotros dice la Biblia que no caminamos por vista caminamos por fe y así como Jervi le pidió a Dios por su vida usted pídale a Dios por la vida de su esposo todos los días cada noche la oración del justo puede mucho y son oraciones cortas como decía Jervi pero que salgan del corazón y pues ¿qué le cuento esto? recuerdo que en una ocasión había una mujer que pedía mucho oración por su esposo y el esposo se quedaba tirado en un mercado y un día le dije mira diciéndole algo no conseguís nada tal vez solo conseguís que te golpee o problemas ¿verdad? ayudas mucho si te pones a orar por él orar por él y mientras tú no ves que suceda nada ahí donde él se encuentra en la cantina con los amigos o en el lugar o en el timón del carro ahí Dios va a tocar su corazón y su pensamiento ¿y qué sucedió al tiempo? al tiempo viene y y el hombre cuenta su historia y dice estaba sentado en ese mercado junto con un montón de personas que bebían que ahí pernoctaban cuando uno le dice vos ¿por qué no dejamos de beber? y él se pone a pensar y dice ¿de verdad? y decía decía Jervi decía Fernando se aburre uno de esa vida y él dice cuando él me dijo eso nos levantamos y caminamos y cada quien nos fuimos a su casa y desde entonces ya tomó tomó la decisión de no beber y no ha bebido pero fue a través de una oración de la esposa que llegó y Dios utilizó a una persona que estaba ebria como él y le dijo ¿por qué no dejamos de beber? fue sencillo pero a través de una oración tú puedes hacer una oración por tu esposo tú puedes hacer una oración por tu esposa si tu esposa es la que tiene problemas hoy con la bebida hoy vamos a finalizar y Bayron va a finalizar orando y creo que tú que estás ahí en tu casa y que tienes problemas con el alcohol puedes unirte a esta oración que Bayron va a hacer y poder hacer lo que hizo Jervi pedirle a Dios quiero dejar de beber ya no quiero sufrir y el día de mañana comenzar un día a la vez a hacer esa lucha a apartarte de tus amigos a no llegar a los lugares donde frecuentas y bebes y Dios va a hacer todo lo demás así es de que les agradezco a todos los que están en Zoom a los que están a través de Facebook a los que van a ver en el canal de YouTube más adelante este este video porque sé que un día va a venir alguien necesitado y va a buscar y va a encontrar a Jervi diciendo en ese momento si se puede y como lo logró y también van a haber vidas que se están rescatando así es de que Dios me los bendiga los guarde vencedores que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp envíenos un mensaje mujeres también envíenos un mensaje con mucho gusto las agregamos a cada sala de WhatsApp donde la gente se está edificando y recibiendo ahí está en el grupo de vencedores ahí está Jervi ahí está Bayron ahí está Sergio ahí está Julio ahí está su servidor y hay muchas más personas que están apoyando las 24 horas así es de que Dios los bendiga hasta luego y Bayron le dejo la oración de cierre gracias Harry la verdad que muy bonito tema y que más que poderlo cerrar con una oración hacia nuestro creador verdad a Dios todopoderoso lo invito a que haga conmigo esta oración inclinemos nuestro rostro en posición de arrepentimiento y humildad Padre bendito y amado Dios en esta noche te damos gracias Señor por ese testimonio que nos ha dado Don Jervi Padre donde el mayor testimonio es darnos cuenta de que tú estás dispuesto a ayudarnos siempre que abramos nuestro corazón y te pidamos esa ayuda Padre hoy te doy gracias por la vida de él Señor y por la vida de todos aquellos que estamos en este momento conectados a través de esta plataforma Señor y hemos estado luchando día con día Señor para no beber Padre Celestial yo te pido por aquellos que esta noche harán esa oración te pido Señor que inclines tu rostro inclines tu oído también Señor a escucharles Señor y poderles tender la mano Señor como un día nos las has dado a nosotros gracias Padre Celestial también por aquella esposa Señor que esta noche va a doblar rodillas y te va a pedir por ese esposo ausente Señor ese esposo que tal vez hoy no ha llegado Señor o que cada fin de semana se desaparece y no llega a la casa Padre te pido por esa esposa también Señor que le dé la fortaleza Señor para seguir adelante y que siga creyendo en ti Señor que esas oraciones Señor sean perseverantes Padre hasta que vean la obra completa Señor porque hoy damos testimonio de muchas oraciones que han sido escuchadas Padre Celestial también te pido Padre que le dé la fortaleza a aquellos hijos que también están orando por sus padres que tal vez son alcohólicos Señor y van a escuchar este testimonio te pido también que los ayudes Señor y escuche su oración para que ellos también Padre Celestial puedan ayudar a sus padres porque sabemos Señor que hay parejas que toman Señor que abandonan a los hijos pero también sabemos que tú has cuidado de cada uno de nosotros también quiero pedirte por esa familia Señor por ese esposo que ha decidido no tomar el día de hoy Señor por aquellos que ahí llevan varios días Señor que les ha estado costando también por aquel Señor que dejó varios días y lo volvió a hacer pero hoy ha decidido nuevamente comenzar este proceso Señor dale la fortaleza Señor tómalo de su mano en este momento y dile ven conmigo yo te ayudo que sientan tu presencia Padre Celestial cada uno de esos corazones Señor que hoy se abrirán hacia ti Señor y te pedirán Señor ayúdame dame la fortaleza para decirle no a esa primera vida gracias Padre Celestial también por este programa Señor el cual sabemos que va a llegar a muchas personas Padre te pido Señor que puedan compartirlo aquellos Padres Celestial que están necesitando que llegue esa palabra también aquellos Señor que hoy están están en lo de bar pero tú lo vas a rescatar gracias Padre Celestial por todos nosotros acá reunidos esta noche Señor danos la fortaleza Señor y te pido por aquellos que están pasando una enfermedad Señor que en este momento sean sanos en el nombre poderoso de Jesús y sus vidas sean reconfortadas Señor empiecen a restaurarse Señor en su salud por aquel que está pasando problemas económicos Señor tal vez porque por la bebida se quedó sin trabajo Señor también bríndale Señor el apoyo necesario en lo económico Padre por aquella familia que hoy no tiene para comer Señor también te pido por ellos para que envíes la provisión Señor muchas gracias Padre Celestial a ti te damos la gloria y la honra por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que has de hacer en aquellos que esta noche han puesto su corazón Señor en tus manos para que les ayudes en este proceso gracias Padre Celestial al bendito sea tu nombre y alabado seas tú por siempre Señor amén 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 pasen feliz noche estén atentos el día el día viernes está el próximo tema pero la próxima semana no sé todavía decirle porque todavía no nos han respondido pero vamos a tener la participación de una licenciada en psicología que va a estar aquí en nuestro foro para también darnos información muy importante acerca del alcoholismo acerca de muchas cosas interesantes ya tuvimos se recuerda la opinión del médico ahora vamos a tener la opinión de la psicóloga y así estos programas van a estar hay una agenda llena de tantos programas muy interesantes para edificar nuestras vidas y las vidas de todos los demás que Dios los bendiga que pasen una feliz noche a todos los vencedores gracias feliz noche gracias gracias